Ayer finalmente se quemó el continente de Asia. Ahora solo quedan tres continentes tras la inundación de Oceanía y el incendio arrasador de este continente. Ya no hay vuelta atrás. La situación del mundo actualmente es extremadamente crítica. No obstante, si no se cumplen las estrictas leyes que recientemente ha aprobado el Gobierno, nos encontraríamos con fin del mundo. El Gobierno exige muy estrictamente que las prendas de ropa tienen que ser fabricadas en el mismo país donde son vendidas debido a motivos de escasa contaminación en el transporte. Se tienen que circular por la ciudad con máscaras que contengan filtros de aire y no se puede circular en coche más de una hora y media al día. Gracias a estas leyes, la situación en que está el mundo irá prosperando procesalmente. La pregunta es, ¿será la población constante y perseverante con las nuevas medidas exigidas durante los próximos años? Finalmente, para todas aquellas personas que no están dispuestas a cumplir el nuevo regimiento del Gobierno, le rogamos que piensen globalmente y actúen localmente. Recuerden, no hay un planeta B.